Música Que tal amigos de Te Paso el Dato Nos encontramos en este preciso momento con Fanny Garcés Como estas Fanny? Hola amigo, muchisimo gusto, muchas gracias por la entrevista Super bien, super bien, feliz y contenta de estar apoyando aquí en esta ocasión A Sammy y a una de mis mejores amigas también Y Saga que acaba de presentar su primera colección en esta pasarela del fashion Bueno pues Fanny Garcés involucrada en el mundo de la moda como siempre Y sobre todo el cariño de la gente que es muy importante, que me puedes decir al respecto Ay si, claro que si, mira sabes que el cariño de la gente es super importante Porque por ellos tu eres quien eres, por ellos llegas a donde llegas, por ellos estas donde estas Así que nada, es muy gratificante, es muy lindo, es algo que no tiene explicación Cuando llegas a algún lugar y te reconocen y te tratan, tal vez, o sea con una Que ni siquiera te esperas, es una cosa de locos, así Te tratan con un amor que es único y que nada, eso lo puede sentir la gente La gente que sale en la televisión, la gente que se hace querer un poquito Pues no, no somos famosos pero somos gente un poquito querida Y ante todo pues te muestra estar como tu eres y es por eso que te ganas el cariño de la gente Mira la verdad es que Fanny Garcés es una mujer sin máscaras Es la misma con la cámara apagada y es la misma con la cámara prendida Eso es lo que siempre digo y la verdad es que eso tal vez me ha llevado al éxito Porque a mi no me gusta como que ser otra persona que no soy O venderme como lo que no soy porque tarde o temprano la gente te va a decir No, pero si ella es así o es asado o cocinado Entonces siempre va a salir la verdad a la luz y es siempre mejor ser como eres Tras cámaras y frente a la cámara ¿Proyectos que tengas en televisión? Claro que si, mira se están cocinando algunas cositas muy chéveres, muy buenas Pero todavía no puedo mandar así como que la exclusiva ni todo Pero nada, tú sabes que en la... Sí hay propuestas, hay propuestas Sí hay propuestas, gracias a Dios hay propuestas, hay cosas muy buenas que estamos preparando ¿Puedes hacer un reality en poder hacer? No, no es un reality Pero es algo súper chévere, súper chévere que yo sé que les va a gustar muchísimo Que ya lo están esperando Por ahí me comentan mucho en las redes sociales Así que nada, de Fanny Garcés van a saber muy pronto Van a saber muchísimas cosas más Y nada, gracias por el apoyo De verdad un beso grande para ustedes que no tenían la oportunidad de conocerlos ¿En lo personal, en el corazón todo bien? Sí, todo bien, estoy muy bien, estoy muy bien Estoy tranquila, estoy en paz Estoy dándome un tiempo para... Sí, es lo primordial Estoy dándome un tiempo más para mi hijo, mi familia Obviamente las propuestas nunca te van a faltar Pero nada, hay que saber escoger No hay que ir por ahí saliendo con el uno y con el otro y con el otro Para ver con cuál te quedas Sino que Dios te pone al hombre indicado en el momento indicado Así que hay que esperar Por eso dice que el tiempo de Dios es perfecto Sí, así es, el tiempo de Dios es perfecto y yo lo estoy esperando Claro que sí, un saludo para Milagro Los quiero muchísimo y para Te Paso, El Dato ¡Pan y Garde! ¡Suscríbete!